tal vez algunos ya saben cómo completarlo hacerlo o llegar hasta él pero yo vengo ahorita por las personas que no saben chicos uy pero es que metiendo unos bajones yo no sé si es el editor o es mi vídeo que en la reuna yo creo que es el editor que hace pero pero hoy no venimos a quejarnos por el editor ya que mi editor un poquito cutre y pues ahí ustedes pueden ver que me sale mi nombre en color azul bien personalizado personalizado bien hermoso bien macizo y pues el rollo es que sólo tengo ese porque me quedé sin plata que asco bueno 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 me quedé sin plata pero por lo menos ya me miro un poco más más como le explicó más más potente más más con miedo para tirarle miedo a los bots chicos ya que ustedes algunos ya saben que yo mato puro bot hoy soy un pro player mata bot que uff los bots se asustan de mí y pues sí chicos hoy les traigo un vídeo de cómo personalizar su nombre dentro de las partidas cuando ustedes matan a una persona ahí les va a salir su nombre personalizado con una banderita azul roja creo que hay hasta gris no no sé cuántos colores hay pero son como 5 son como 5 y puede los cuales sólo tengo uno porque en la ruina pero pero chicos no empecemos tan rápido porque yo les voy a enseñar la mejor manera para que ustedes no gasten la misma cantidad de plata que gasté yo sí chicos a ustedes va a salir más barato porque en realidad yo estoy morando a lo loco y no me di cuenta que se podía morar a sólo ciertas habilidades para tú obtener esa bandera y entonces esto es lo que lo puede hacer chicos para que ustedes se ahorren esta platita que me gasté yo ya que fueron como 60 mil de plata y me dolió mucho en la ruina y antes de empezar sólo les quiero enseñar este clic que en serio me gustó demasiado miren 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 pues yo pensé que iba a ser más épico en la ruina y pues empecemos 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 y ok chicos ya estamos dentro del juego y como pueden ver yo me estoy recuperando de la plata de la gasta de plata y como pueden ver yo mejoré todo esto lo mejoré todo esto en la ruina y pues después yo me di cuenta que no era necesario mejorar todo eso ya que sólo tenía que ser un simple patrón en la ruina un simple patrón que ustedes pueden ver ahí que me salían las misiones y pues yo también me guíe sobre las rayitas ustedes pueden ver que ahí las rayitas se unen de sus de sus lados ya les voy a ver ahí la ermita se une con la ump después la m2 46 después gira y tú antes de llegar ahí tienes que mejorar una de esas dos de la de sanación o la de revivisión así que con una de esas dos chicos suficiente entonces ahí ustedes pueden ver es que no sé cómo explicarles a ustedes miran que hay una línea que va para abajo bueno esa línea va para abajo y va llegando hacia el arma así que ustedes sólo se tienen que ir con la línea digamos la línea para llegar a la pistolita tienes que morar luego mp después la m2 46 después una de estas dos de sanación o de revivisión pero antes de esas dos tú tienes que haber mejorado está la de sanación mp y todo esto ahí hasta arriba no ven en la ruina que soy mal explicando chicos de la ruina soy mal explicando ni ahí disculpan si no me entendieron pero yo les puedo explicar en los comentarios si tienen alguna duda o no sé ya siento yo que me lleven los dislike por este pinche vídeo pero es que soy muy mal explicando pero yo creo que me pueden entender un poco creo que me pueden entender un poco y pues que soy malo soy mal explicando qué asco doy en la ruina y pues sí chicos y pues que este ha sido el vídeo de hoy en la ruina no vuelva a ser un vídeo tutorial mejor en la ruina voy a hacer pura partida chicos y tengo una partida muy especial chicos que va a ser una partida a pura escopeta chicos ustedes saben que yo con las escopetas ando reventando puro bot chicos así que pues voy a una partida para destruir el pecho a todos esos bots de omega leyes que tú sólo lo miras y te mandan para el lobby de esos bots mamadísimos y pues sin nada más que decir chicos este ha sido el vídeo de hoy espero que hayan entendido un poquito y si no pues en la ruina chicos y hasta la próxima chao